Los territorios y mares australes franceses situados en el océano austral que rodea la Antártida son el hogar de especies como el pingüino rey y el albatros de pico amarillo. El Parque Nacional del Pandayokul alberga 10 volcanes, de los cuales 8 son subglaciares y entre ellos 2 figuran entre los más activos de Islandia. En Brasil, Paraty e Ila Grande son regiones con una alta biodiversidad, además de que conservan el mismo ordenamiento urbano que en el siglo XVIII. Entre los sitios considerados patrimonio cultural podemos encontrar la antigua metalurgia del hierro de Burkina Faso, que cuenta entre sus vestigios con los rastros más antiguos del desarrollo de la producción de hierro hallado en ese país. Babilonia agrupa las ruinas arqueológicas de la ciudad que fue capital del antiguo imperio neobabilónico entre los años 626 y 539 a.C. Así como de los pueblos y terrenos agrarios circundantes. Notimex